Sabemos que esperaste este día con entusiasmo, que tu anhelo era estar en este recinto, acompañado por tu familia, amigos y seres queridos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha dificultado que podamos llevar a cabo tu gran graduación de una manera tradicional. Nuestro deseo es hacer este día especial para ti. Queremos celebrar contigo el esfuerzo incansable por llegar a la meta, por la disciplina que mantuviste durante tantos años y por no dejarte vencer en ningún momento. Deseamos que recuerdes tu paso por la UAS como uno de los mejores momentos de tu vida y que siempre lleves contigo nuestros valores y principios universitarios. Siéntete orgulloso de ser parte de la institución más noble de los Zacatecanos, porque nosotros sí estamos orgullosos de ti. Recuerden, somos UAS, somos arte, ciencia y desarrollo cultural. ¡Felicidades que nos vamos!